Música ¿Diago? Ay, disculpa, lo que pasa es que había mucho tráfico Estaba buscando la salida ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque hay mucha gente y los lugares están todos llenos de lugares para comprar cosas La gente necesita tantas cosas para vivir acá ¿No te gusta ir de compras? No, mira, por favor, tú confía en mí que te vas a divertir, ¿ok? ¿Te parece? No, a mí lo que me parece es que si sigues vestido así y, perdón Con este cuchillo encima, lo único que vas a lograr es que te metan en la cárcel Confía en mí Ven, tú das como si hubieras paseado 150 veces por este sitio, ¿ok? No, mira, por lo menos ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que aprendí? Bueno, vos dirás que soy una tonta, pero me da miedo ¿Sigue con miedo? Ven, no se asuste, ven Ahí estamos Todo va más rápido